Bienvenidos, a la Palabra de Dios. En este video les presentaremos el Salmo 23, una poderosa oración extraordinaria que deben escuchar antes de dormir. ¿Y qué ocurrirá? Bien, prepárense para quedar sorprendidos en medio de la agitación diaria, es común sentirnos estresados y ansiosos y desconectados de nosotros mismos. Aquí está el secreto al escuchar y absorber las palabras sagradas de este Salmo antes de ir a dormir, desbloquearán un potencial poderoso en su interior. Pero no se preocupen porque la solución a muchos de nuestros problemas puede encontrarse en prácticas simples y ancestrales, como la recitación de los Salmos. Este Salmo 23 en particular, posee un poder transformador capaz de brindar equilibrio, paz y armonía a sus vidas y, lo más importante, cumplir todos sus deseos. El Salmo 23 tiene la capacidad de calmar la mente, aliviar el estrés y crear una atmósfera de serenidad en su habitación. Son muchas las personas alrededor del mundo, que han compartido experiencias sorprendentes al incorporar este Salmo en su rutina nocturna y ahora es el momento de que ustedes descubran los beneficios que puede brindarles a sus vidas. Los resultados pueden variar, pero les garantizamos que quedarán impresionados con lo que sucederá. Entonces no pierdan más tiempo. Prepárense para embarcar en un viaje de introspección, relajación y transformación. Estén atentos porque están a punto de descubrir algo realmente impresionante. No olviden ver el video hasta el final para aprovechar todos los beneficios. Ahora sin más demora, vamos a comenzar esta experiencia única y maravillosa. Comencemos. Señor mi Dios, agradezco por tu presencia constante en mi vida. Tú eres mi refugio y fortaleza, mi amparo en momentos de dificultad. En tus brazos encuentro paz y descanso para mi alma. Al meditar en este Salmo antes de dormir, siento que tus palabras llenan mi corazón de esperanza y coraje. Tú me fortaleces para enfrentar los desafíos del día a día y me guías por los caminos de la rectitud. Te pido, oh Dios, que sigas protegiéndome durante el sueño. Que tu amor y cuidado estén sobre mí, manteniéndome seguro y tranquilo. Que despierte renovado y revitalizado, listo para enfrentar un nuevo día con confianza en tu presencia. Ayúdame, querido Señor, a tomar buenas decisiones y reflexionar sobre mis acciones. Que mis pensamientos sean puros y alineados con tu voluntad. Concédeme sabiduría para discernir lo que es correcto y justo, y fortaleza para resistir las tentaciones que surgen en mi camino. En tiempos de incertidumbre y adversidad, recuerdo tu promesa de que no debo temer, porque tú estás conmigo. Renueva mi fe y confianza en ti, para que pueda enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y gracia. Capacítame para compartir la paz que encuentro en ti con aquellos a mi alrededor, mostrándoles el camino hacia la verdadera tranquilidad que sólo puede encontrarse en ti. Te agradezco, Señor, por tu presencia constante en mi vida y por escuchar mis oraciones. Que este salmo siga inspirándome y recordándome tu amor incondicional. Que pueda vivir cada día con gratitud y confianza en tu bondad. Querido Dios, encuentro consuelo en tus poderosas palabras. Este salmo me recuerda que al confiar en ti, puedo enfrentar cualquier situación con valentía y determinación. Tú eres mi refugio seguro, la roca en la que puedo apoyarme cuando surgen las adversidades. En momentos de incertidumbre, encuentro esperanza en tu constante presencia. Cuando me acuesto por la noche y entrego mis preocupaciones a ti, siento una paz indescriptible en volver mi ser. Me recuerdas que no debo cargar el peso del mundo sobre mis hombros, sino entregar mis preocupaciones a ti. Así puedo descansar en tu gracia y confiar en que tu amorosa mano siempre está a mi lado. Oh Dios, sé que la vida está llena de desafíos y obstáculos, pero con tu guía y protección, soy capaz de superar cualquier adversidad. Tus promesas son verdaderas y firmes, y en ellas encuentro fuerza y aliento. Ayúdame a recordar que no estoy solo en este viaje, pues tú siempre estás conmigo. Eleva mi espíritu y fortaléceme cada día, oh Señor. Que tu amor y sabiduría guíen mis pasos y me llenen de paz. Confío en ti y me entrego por completo a tu voluntad. Gracias por tu constante presencia y amor incondicional. En tus manos pongo mis preocupaciones y cargas, sabiendo que tú las llevas por mí. Permíteme descansar en tu gracia y encontrar consuelo en tus brazos amorosos. En medio de las tribulaciones, sé que puedo encontrar consuelo en ti, oh Dios. En tu presencia, encuentro refugio y seguridad. Me siento protegido y fortalecido por tu amor infinito. Que este salmo sea mi guía y mi luz en tiempos de oscuridad. Permíteme meditar en tus palabras y encontrar consuelo en ellas. Que mi corazón se llene de paz y confianza en tu poderoso nombre. Concede, oh Dios, que mi vida sea un testimonio de tu gracia y amor. Que mi fe sea fuerte y mi compromiso contigo sea firme. Ayúdame a ser un ejemplo de tu amor para aquellos que me rodean. En momentos de duda y temor, recuérdame que tú eres mi roca y mi salvación. Confío en tu plan para mi vida y sé que todo lo que enfrento tiene un propósito. Permíteme caminar en obediencia a tu voluntad y encontrar consuelo en tu dirección. Gracias, oh Dios, por escuchar mis oraciones y estar siempre presente en mi vida. Que tu paz y tu amor inunden mi ser y me guíen en cada paso que doy. En tu nombre oro, confío y agradezco. Cuando medito en tus palabras antes de dormir, lleno mi mente y mi corazón con tu sabiduría y amor. Esto me prepara para enfrentar un nuevo día con renovada confianza. Y así, sigo adelante, sabiendo que soy amado, guiado y protegido por ti. Amado Dios, que este salmo siga resonando en mi alma, trayendo serenidad, valentía y una conexión más profunda contigo. Que cada palabra sea una fuente de inspiración y aliento para mí y para todos aquellos que escuchen estas palabras. En tu presencia, encuentro la paz que excede todo entendimiento. Oh Dios, en ti busco refugio y protección. Reconozco que fuera de ti no poseo nada de valor. En cuanto a los santos que están en la tierra, son personas gloriosas en quienes encuentro mi satisfacción. Aquellos que corren tras otros dioses enfrentarán dolores crecientes, pero yo nunca derramaré mis ofrendas a esos ídolos, ni pronunciaré sus nombres con mis labios. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien determina mi destino. Me han tocado lugares maravillosos como herencia. Bendeciré al Señor, quien me aconseja incluso durante la noche. Mi conciencia me reprende, pero siempre tengo al Señor delante de mí. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso, mi corazón se alegra y mis entrañas se regocijan. Toda mi confianza está en ti. No permitirás que mi vida termine en la tumba, ni que sufra corrupción. Tú, mi fiel siervo, me has mostrado el camino de la vida. En tu presencia, seré lleno de gozo y disfrutaré de la felicidad eterna a tu derecha. Oh Dios, agradezco por tu constante presencia en mi vida. Confío en ti para guiarme y protegerme. Derrama tu sabiduría sobre mí, para que pueda tomar decisiones sabias y seguir el camino de la vida que me lleva a tu presencia. Lléname de alegría y gratitud, pues en ti encuentro verdadera felicidad y paz duradera. Oh Dios, mi refugio y fortaleza, en ti encuentro un refugio seguro. Es reconfortante saber que puedo acudir a ti en tiempos de adversidad y encontrar consuelo. Tú eres el Señor de mi destino, aquel que guía mis pasos y me protege de todo mal. En medio de las incertidumbres de la vida, encuentro paz en tu constante presencia. Al meditar en este salmo, percibo que debo ser cauteloso ante las influencias negativas a mi alrededor. Aquellos que buscan otros dioses y se desvían del camino de la verdad experimentarán dolores crecientes. Pero yo elijo dedicarme a ti, oh Dios, y no pronunciaré sus nombres ni participaré de sus prácticas. Tú eres mi porción y mi herencia. En ti encuentro plena satisfacción y alegría. Las bendiciones que derramas sobre mi vida son innumerables y preciosas. Te agradezco, Señor, por haberme dado lugares maravillosos como herencia. Sé que al seguir tus caminos encontraré verdadera felicidad y propósito. Señor, en este momento elevo mi voz hacia ti, reconociendo tu grandeza y poderío. Tú eres mi roca, mi refugio seguro en quien confío plenamente. Gracias por derramar tus bendiciones sobre mí y por ser mi guía constante en cada paso que doy. Padre celestial, te pido que llenes mi corazón de sabiduría y discernimiento. Ayúdame a tomar decisiones que estén alineadas con tu voluntad y que reflejen tu amor y bondad. Permíteme ser una luz en este mundo, compartiendo tu mensaje de esperanza y salvación. En momentos de debilidad, sé que puedo encontrar fortaleza en tu presencia. Tú eres mi refugio en medio de las tormentas y mi consuelo en momentos de aflicción. Gracias por sostenerme y por ser mi sostén constante. Te ruego, Señor, que me guíes por caminos de rectitud y que me libres de toda tentación y mal. Haz brillar tu luz en mi vida y ayúdame a ser una persona de integridad y fe. Encomiendo a ti mis preocupaciones, temores y anhelos. Tú conoces mi corazón y sabes cuáles son mis necesidades más profundas. Te pido que me concedas paz en medio de las adversidades y que renueves mi esperanza en ti. Gracias, amado Dios, por escuchar esta oración y por estar siempre cerca de mí. En tus manos confío mi vida y mis sueños. Que tu amor y gracia me acompañen en cada momento y que mi vida sea un testimonio vivo de tu poder transformador. En tu nombre oro, confío y agradezco, sabiendo que tú siempre respondes a las oraciones de aquellos que te buscan de todo corazón. Mi corazón se regocija en ti, oh Dios. Encuentro paz y confianza en tu constante presencia. No importa lo que suceda, tú estás a mi lado, guiándome y fortaleciéndome. No permitirás que mi vida sea consumida por la muerte, sino que me concederás vida abundante y eterna. Te alabo, oh Dios, por revelarme el camino de la vida. En tu presencia, soy lleno de una alegría indescriptible. Ayúdame a vivir cada día con gratitud y a disfrutar de la felicidad que proviene de estar en comunión contigo. Capacítame para seguir tus mandamientos y compartir el amor y la bondad que me has mostrado. Amo a Dios porque Él escucha mis súplicas. A lo largo de mi vida, seguiré orando a Él, porque sé que Él me escucha. Un momento terrible de angustia se apoderó de mí cuando me encontré dominado por el miedo a la muerte. Fue entonces cuando supliqué a Dios que me salvara la vida. Mi Dios es justo y compasivo. Él es un Dios tierno y amoroso que protege a los desamparados. No tenía a nadie que me defendiera, pero Él vino en mi ayuda. Oh Dios, has sido bueno conmigo. Ahora puedo dormir en paz, pues me has librado de la muerte. Secaste mis lágrimas y no me dejaste caer. Mientras viva, siempre te obedeceré, oh Dios. Reconozco que tu fidelidad y bondad son incomparables. Tú eres mi guía y protector, y seguiré tus mandamientos de todo corazón. La gratitud esborda en mí, pues conozco tu amor y cuidado constantes en mi vida. Señor, que mi vida sea un testimonio de obediencia y amor hacia ti. Capacítame para honrarte en todas mis acciones y decisiones. Ayúdame a vivir de acuerdo con tu voluntad y a compartir el amor y la misericordia que has derramado sobre mí. Que mi vida refleje tu bondad y compasión, y que otros sean atraídos a tu amor a través de lo que presencian en mí. Oh Dios, mi corazón se llena de gratitud por tu inquebrantable fidelidad y bondad. En medio de las tribulaciones y momentos de angustia, encontré refugio en ti. Escuchaste mis súplicas y respondiste a mis necesidades. No hay palabras suficientes para expresar la magnitud de tu amor y cuidado por mí. La muerte parecía haberme aprisionado, pero tú, oh Dios, me liberaste. El miedo a perecer estaba a punto de dominarme, pero extendiste tu mano salvadora hacia mí. En tu compasión, me acogiste y fortaleciste. Eres un Dios que se preocupa por los más frágiles y desamparados, y estoy agradecido por tu protección y amparo constantes. Ahora, puedo descansar en paz, pues sé que estás conmigo. Secas mis lágrimas y traes consuelo a mi alma. Cada noche, encuentro tranquilidad en tu presencia. Me has librado del abismo de la muerte y me has concedido una nueva oportunidad de vivir, amar y servirte. Por eso, dedico mi vida a ti, oh Dios, con inquebrantable gratitud y devoción. Mientras tenga vida, deseo ser un siervo obediente. Me rindo a tu voluntad y busco seguir tus mandamientos con sinceridad. Eres digno de toda mi adoración y alabanza. Capacítame para ser un instrumento de tu gracia y amor en este mundo. Que mi vida sea una manifestación viva de tu poder transformador y de tu misericordia sin fin. Oh Dios, que tu luz brille a través de mí, atrayendo a otros hacia tu reino de amor y redención. Que sea un canal de bendición y esperanza en la vida de aquellos que me rodean. Señor, te agradezco por cada día que me has dado, por el aliento de vida y por el amor inagotable que derrama sobre mí. En medio de las dificultades y los desafíos, encuentro consuelo en tu presencia y fortaleza en tu amor incondicional. Te pido, oh Dios, que me guíes y me dé sabiduría para enfrentar las decisiones y los obstáculos que se presentan en mi camino. Permíteme caminar en integridad y fidelidad, honrándote en todo lo que hago. Ayúdame a ser una luz en medio de la oscuridad, reflejando tu amor y tu gracia a aquellos que me rodean. En momentos de tribulación, recuerdo tus promesas y me aferró a tu palabra. Sé que eres fiel y que nunca me abandonarás. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi roca segura en quien puedo confiar. En ti encuentro consuelo y paz, sabiendo que estás en control de todas las circunstancias. Padre celestial, te entrego mis preocupaciones y mis cargas. Reconozco que no puedo hacerlo todo por mí mismo, pero con tu ayuda, puedo superar cualquier adversidad. Fortaléceme en mi debilidad y ayúdame a confiar plenamente en tu poderoso amor. Dame un corazón sensible a tu voz y a las necesidades de los demás. Permíteme ser un instrumento de tu amor y tu compasión, extendiendo una mano amiga a quienes están en dificultades y compartiendo tu mensaje de esperanza y salvación. En ti encuentro plenitud y satisfacción. Tú eres mi fuente de vida y mi todo. No hay nada que desee más que vivir en comunión contigo y experimentar tu presencia constante en mi vida. Permíteme ser sensible a tu dirección y obedecer tus mandamientos, sabiendo que en ti encuentro la verdadera felicidad y el propósito eterno. Amado Dios, te agradezco por tu gracia y misericordia que me sostienen día tras día. Te alabo por tu amor incondicional y por tu guía constante. Permíteme ser un testigo fiel de tu amor, compartiendo tu mensaje de salvación con aquellos que necesitan oírlo. En tus manos pongo mi vida, mis sueños y mis anhelos. Confío en que tienes un plan perfecto para mí y que tus propósitos se cumplirán en mi vida. Gracias, Señor, por escuchar esta oración y por ser mi refugio en todo momento. Que mi obediencia y devoción a ti sean testigos vivos de tu poder y amor incondicional. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor, oro confiando en tu gracia y dirección en mi vida. Amado Dios, mi corazón rebosa de gratitud por tu fidelidad y bondad inquebrantables. En medio de las tribulaciones y los momentos de angustia, he encontrado refugio en ti. Has escuchado mis súplicas y has respondido a mis necesidades. No hay palabras suficientes para expresar la magnitud de tu amor y cuidado por mí. La muerte parecía haberme aprisionado, pero tú, oh Dios, me has liberado. El miedo a perecer estaba a punto de dominarme, pero extendiste tu mano salvadora hacia mí. En tu compasión, me has acogido y fortalecido. Eres un Dios que se preocupa por los más frágiles y desamparados, y estoy agradecido por tu constante protección y amparo. Ahora puedo descansar en paz, sabiendo que estás conmigo. Secas mis lágrimas y traes consuelo a mi alma. Cada noche encuentro tranquilidad en tu presencia. Me has librado del abismo de la muerte y me has dado una nueva oportunidad de vivir, amar y servirte. Por eso dedico mi vida a ti, o Dios, con gratitud y devoción inquebrantables. Mientras tenga vida, deseo ser un siervo obediente. Me rindo a tu voluntad y busco seguir tus mandamientos con sinceridad. Eres digno de toda mi adoración y alabanza. Capacítame para ser un instrumento de tu gracia y amor en este mundo. Que mi vida sea una manifestación viva de tu poder transformador y de tu misericordia sin fin. Oh Dios, que tu luz brille a través de mí, atrayendo a otros a tu reino de amor y redención. Que sea un canal de bendiciones y esperanza en la vida de aquellos que me rodean. Que mi obediencia y devoción a ti sean testigos vivos de tu poder y amor incondicional. Grande es el Señor, digno de todo alabanza. Su grandeza es inmensurable, y nadie puede medir su magnitud. Que cada generación cuente a sus hijos acerca de los poderosos actos del Señor, y proclame su poder. Medito en la gloria y majestad de su esplendor, y en sus maravillosos milagros. Sus obras imponentes estarán en los labios de todos, proclamando su grandeza. Todos contarán la historia de la maravillosa bondad del Señor, y cantarán con alegría acerca de su justicia. Pues el Señor es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor inagotable. Sus cuidados y provisiones son infinitos, y su gracia nos envuelve como un cálido abrazo. Cada día testigo su bondad y amor derramado sobre mí. Te agradezco, Señor, por tu constante provisión y cuidado en mi vida. En cada paso que doy, puedo sentir tu amor guiándome y protegiéndome. No hay límites para tu bondad y misericordia, y en ti encuentro la paz y la plenitud que mi alma anhela. Mi corazón se regocija en la grandeza de tu poder y en la magnificencia de tus maravillas. Contemplar tu creación me llena de asombro y me recuerda cuán infinito eres. Tu amor me envuelve como un manto y tu gracia me renueva día tras día. En momentos de adversidad y pruebas, encuentro fortaleza en tu presencia. Tú eres mi roca firme, mi refugio seguro en tiempos de tormenta. Me aferraré a tu palabra y confiaré en tu guía, sabiendo que nunca me abandonarás. En esta oración, elevo mi voz para alabarte y adorarte, Dios mío. Reconozco que eres el único digno de toda gloria y honor. Mi vida es un testimonio de tu amor y fidelidad, y deseo que otros también experimenten el gozo y la esperanza que encuentro en ti. Te ruego, Señor, que sigas sobrando en mi vida y moldeándome a tu imagen. Ayúdame a ser un reflejo vivo de tu amor en este mundo. Capacítame para mostrar compasión y generosidad a quienes me rodean, y guíame en el camino del servicio y la humildad. En tu presencia, encuentro descanso y renovación. Me entrego por completo a ti, confiando en que tú tienes un propósito para mi vida y que me conducirás por senderos de justicia. En ti encuentro plenitud y satisfacción, y mi corazón te adora con gratitud y reverencia. Que esta oración sea un sincero testimonio de mi amor y devoción hacia ti, mi amado Dios. Permíteme vivir cada día para tu gloria y honra, extendiendo tu amor y gracia a todos aquellos con los que me encuentre. En tus manos encomiendo mi vida y mis sueños, sabiendo que tú eres quien tiene el control. En ti encuentro paz y esperanza, y confío en que siempre estarás conmigo, velando por mi bienestar. Te alabo, Dios mío, por ser el Señor de mi vida. En tus manos deposito mis cargas y mis anhelos, sabiendo que tú siempre estás dispuesto a escuchar y responder a mis oraciones. En ti encuentro consuelo y fortaleza, y en esta comunión contigo, mi espíritu se renueva y mi fe se fortalece. Gracias, Señor, por tu amor inagotable y por escuchar mis palabras. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia y misericordia. En tus manos encomiendo mis sueños y deseos, confiando en que tú los guiarás y cumplirás según tu perfecta voluntad. En este momento de oración, me rindo a tu amor y soberanía. En tus manos pongo mis preocupaciones y temores, sabiendo que tú cuidarás de mí y me guiarás por el camino correcto. Gracias por tu constante presencia y por obrar en mi vida de maneras que no puedo entender completamente. En tu amoroso nombre oro, confiando en tu poder y gracia. Tú eres un Dios que escucha nuestras oraciones, que conoce cada detalle de nuestras vidas. No importa cuán pesadas sean nuestras cargas o cuán profundo sea nuestro desespero, tú estás ahí, listo para consolarnos y levantarnos. Te agradezco, Señor, por tu misericordia que nunca falla, por tu compasión que nos envuelve incluso en nuestras debilidades. Deseo proclamar tu grandeza y bondad a todos los que me rodean. Que mis palabras y acciones reflejen el amor que recibo de ti. Capacítame para compartir las maravillas que has hecho en mi vida, para que otros también puedan conocer la alegría de estar en tu presencia. Que tu grandeza sea anunciada por toda la tierra, para que todos puedan experimentar la abundancia de tu amor inagotable. En nombre de Jesús, mi Salvador y Redentor, oro, rendiendo toda la honra y gloria a ti. Grande es el Señor, digno de toda adoración. Su grandeza trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. En cada generación, los relatos de los poderosos actos de Dios deben transmitirse a los hijos, para que conozcan su poder y su amor inquebrantable. Medito en la gloria y majestad de su esplendor, maravillándome ante sus hechos impresionantes. Las obras del Señor son grandiosas y tienen un impacto profundo en todos los que las presencian. Proclamaré su grandeza y contaré la historia de su maravillosa bondad a todos los que me rodean. Cantaré con alegría sobre su justicia y compartiré el testimonio de su amor inagotable. Quiero que todos conozcan al Dios que es misericordioso, compasivo, lento para la ira y lleno de un amor que no tiene fin. Oh Señor, estoy agradecido por tu misericordia y compasión constantes en mi vida. Tus bendiciones y provisiones son inagotables, y me humillo ante tu generosidad. Tú me escuchas cuando oro, conoces cada detalle de mi corazón y siempre estás a mi lado. En momentos de debilidad, encuentro fuerza en ti. En tiempos de desánimo, encuentro aliento en tu palabra. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor inagotable. Capacítame para reflejar tu bondad y compasión en todas las áreas de mi vida. Dame sabiduría y discernimiento para compartir tu verdad con amor y humildad. Que mis palabras y acciones apunten a ti, oh Dios, como el único digno de toda adoración y alabanza. Señor, permíteme ser un instrumento en tus manos para esparcir tu grandeza y amor al mundo. Ayúdame a ver las oportunidades para compartir tu palabra y dar testimonio de tu poder transformador. Señor, te pido que me guíes y me des discernimiento para reconocer las oportunidades que tienes preparadas para mí. Ayúdame a ser sensible a las necesidades de los demás y a ser un instrumento de tu amor y compasión en sus vidas. Que mi testimonio sea una luz en medio de la oscuridad, mostrando tu amor y gracia a aquellos que están perdidos y desesperanzados. Capacítame para ser paciente y comprensivo, para escuchar a los demás y brindarles consuelo y apoyo en sus momentos de necesidad. Señor, quiero ser un canal de bendición y esperanza en el mundo que me rodea. Permíteme ser una voz de aliento y motivación para aquellos que están desanimados. Que mis palabras estén llenas de sabiduría y verdad, inspirando a otros a creer en tu poder transformador. Te agradezco, Señor, por tu amor inagotable y por la oportunidad de ser parte de tu plan redentor en este mundo. Confío en que, con tu guía y fortaleza, puedo marcar la diferencia en la vida de las personas y ser un reflejo de tu amor en acción. En tus manos encomiendo mi vida y mis deseos. Que cada paso que dé esté en alineación con tu voluntad perfecta. Que todo lo que haga, sea para tu gloria y honor. Amado Dios, te pido que sigas obrando en mí, moldeando mi carácter y guiando mis pasos. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y poder, mostrando al mundo tu gracia y misericordia. En tu nombre, oro estas palabras con fe y confianza, sabiendo que tú eres el Dios que escucha y responde las oraciones de tu pueblo. Gracias por tu amor incondicional y por estar siempre a mi lado. Que muchos puedan conocer tu amor inagotable y experimentar la alegría de una vida entregada a ti. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor, oro con confianza en tu fidelidad y amor eterno. Señor, eres bueno con todos, tu compasión se extiende a toda tu creación. Toda tu obra te dará gracias, y tus fieles seguidores te alabarán. Proclamarán la gloria de tu reino, dando testimonio de tu poder. Contarán sobre tus obras poderosas y la majestuosidad y gloria de tu reinado, porque tu reino es eterno, gobernando de generación en generación. Tú, Señor, siempre cumples tus promesas. En todo lo que haces, eres bondadoso. Ayudas a los caídos y levantas a los que están cargados de peso. Todos los ojos esperan en ti, pues satisfaces las necesidades de todos. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todas las criaturas vivientes. Señor, eres justo en todo lo que haces, y tu bondad desborda. Tus caminos son rectos y tus decisiones son justas. Confío en tu carácter, oh Dios, sabiendo que puedo encontrar refugio y protección en ti. Que mi vida refleje tu bondad y justicia, para que otros también puedan conocer la maravilla de tu amor. Señor, te agradezco por tu constante bondad en mi vida. Mientras sigo tus caminos, te pido que me capacites para ser un instrumento de tu compasión en este mundo. Que mis palabras y acciones manifiesten tu bondad y amor a todos con quienes me relaciono. Que yo sea una luz brillante, compartiendo la esperanza y la gracia que encuentro en ti. Oh Señor, tu bondad y compasión son infinitas. En todas tus obras, revelas tu amor y cuidado por toda la creación. Te agradezco por tu constante fidelidad, pues en ti encuentro refugio y consuelo. Tú eres el Dios que ayuda a los caídos, levanta a los oprimidos y alivia la carga de los cargados de peso. Ante ti, Señor, todos encuentran esperanza. Eres tú quien suple las necesidades de cada ser vivo, alimentándolo según su necesidad. Tu generosa mano sostiene a todos, brindando satisfacción y provisión para cada criatura. En tu cuidado, encuentro seguridad y abundante provisión. Sé, Señor, que eres justo en todas tus acciones. Tu bondad impregna cada detalle de tu ser. Eres el supremo ejemplo de rectitud y amor. Confío en ti y puedo enfrentar cada día con valentía y esperanza. En medio de las incertidumbres de la vida, sé que puedo confiar en tu sabiduría y dirección. Señor, te ruego que me guíes y me des discernimiento en cada paso que doy. Ayúdame a vivir en obediencia a tus mandamientos y a caminar en tu verdad. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y gracia, para que otros puedan ver tu poder transformador en mí. Encomiendo a ti mis sueños, mis preocupaciones y mis anhelos. Sé que en tu amor y cuidado encontraré consuelo y fortaleza. Permíteme confiar en ti plenamente y descansar en tu paz, sabiendo que estás en control de todas las cosas. Señor, te agradezco por tu presencia constante en mi vida. Gracias por tu amor inagotable y por escuchar mis oraciones. En ti encuentro refugio y consuelo, y sé que nunca me abandonarás. Que mi vida sea una adoración continua a ti, manifestando tu gloria y compartiendo tu amor con aquellos que me rodean. En tu nombre, Jesús, elevo esta oración. Que cada palabra y cada pensamiento sean aceptables delante de ti. Señor, deseo compartir con el mundo la grandeza de tu amor. Capacítame para ser un instrumento de tu compasión, llevando esperanza y alivio a aquellos que están en necesidad. Que mi vida sea un testimonio de tu amor incondicional, reflejando tu bondad y misericordia en todas las circunstancias. Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad, buscando siempre honrarte en todas las áreas de mi vida. Que mis pensamientos, palabras y acciones sean guiados por tu sabiduría y amor. Capacítame para amar como tú amas, perdonar como tú perdonas y servir como tú sirves. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor, oro confiando en tu fidelidad y gracia abundante. El Señor está cerca de todos aquellos que lo invocan, especialmente de aquellos que lo invocan de corazón sincero. Él atiende los deseos de aquellos que le temen, escucha sus clamores de ayuda y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre para siempre. Amén. Señor, reconozco tu presencia constante en mi vida. Sé que siempre estás a mi lado, listo para escuchar mi clamor y atender mis necesidades. Eres un Dios misericordioso y fiel, que rescata a aquellos que te buscan sinceramente. Te agradezco por tu protección y tu amor incondicional. Que mi vida sea una expresión constante de alabanza y gratitud hacia ti, Oh Dios. Que mi boca proclame tu grandeza y que mi corazón esté lleno de adoración. Que todos a mi alrededor sean llevados a bendecir tu santo nombre. Eres digno de toda honra y alabanza, ahora y para siempre. Señor, reconozco que estás cerca de mí cuando te invoco. En momentos de angustia y necesidad, sé que puedo confiar en ti. Eres fiel en responder a mis súplicas y conceder los deseos de aquellos que te temen. Tus manos poderosas me rescatan cuando clamo por ayuda. Te agradezco, Señor, por tu constante protección. Eres mi refugio seguro, el escudo que me guarda de todo mal. En tu amor incomparable encontramos refugio y seguridad. Pero también sabemos que eres justo y que no toleras la maldad. Destruyes a los perversos y defiendes la justicia. Que mi vida sea una canción de alabanza a ti, oh Señor. Que mi testimonio proclame tu bondad y amor inquebrantables. Deseo que todo el mundo bendiga y exalte tu santo nombre. Eres digno de adoración eterna, y mi corazón rebosa de gratitud por todo lo que has hecho en mi vida. Señor, capacítame para vivir en constante adoración y entrega a ti. Ayúdame a ser un instrumento de tu paz y amor en este mundo turbulento. Que mi vida sea un reflejo de tu gracia y misericordia, para que otros sean atraídos al conocimiento de tu poder transformador. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Redentor, oro confiando en tu presencia constante y en el poder de tu nombre. Señor, te entrego mis sueños, mis preocupaciones y mis anhelos. Confío en tu dirección y en tu perfecto plan para mi vida. Permíteme caminar en obediencia y rendición total a tu voluntad. Díame por caminos de rectitud y hazme un instrumento de tu amor y gracia en este mundo. Te pido, Señor, que bendigas cada aspecto de mi vida. Que mi trabajo sea fructífero y lleno de propósito. Que mis relaciones estén basadas en el amor y la compasión. Que mi testimonio brille como una luz en la oscuridad, apuntando a ti como el único camino de salvación y esperanza. En tu nombre, Jesús, declaro que soy más que vencedor. A través de ti, puedo superar cualquier obstáculo y desafío. Gracias por tu victoria en la cruz, que me ha dado la vida abundante y eterna. Que tu Espíritu Santo me fortalezca cada día y me guíe por senderos de justicia y verdad. Señor, mi oración llega a ti con gratitud y esperanza. Sé que estás obrando en mi vida de maneras que no puedo entender plenamente. Ayúdame a confiar en tu soberanía y a descansar en tu amor incondicional. Sé que tus planes para mí son buenos, y en tus manos encuentro verdadera paz y satisfacción. Encomiendo mi vida a ti, Señor, y te pido que me uses para cumplir tu propósito en este mundo. Que todo lo que haga y diga sea para tu gloria y honra. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor transformador y redentor. En tu nombre poderoso, Señor, termino esta oración, sabiendo que has escuchado cada palabra y conoces los deseos de mi corazón. Gracias por tu presencia constante y por escuchar mis peticiones. Que tu paz y bendiciones me acompañen todos los días de mi vida. Amén. 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 Gracias por ver el video